La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes 14 de abril, viernes de la octava de Pascua, meditemos juntos el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberiades. Se le apareció de esta manera. Estaban junto a Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no les reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, tráiganme algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo, vengan a almorzar, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Nuestra iglesia se sostiene en Cristo y en su gracia. Es decir, mis hermanos, que fuera del Señor, nuestras vidas carecen de todo. Así lo vemos en la vida de estos pescadores. Ellos estaban decepcionados y abrumados por la cotidianidad de la vida. Y es allí cuando Jesús se les aparece por tercera vez y les pregunta, ¿Muchachos, han pescado algo? Y esa respuesta viene cargada de gran tristeza con un no contundente. Entonces, Jesús les invita a echar las redes a la derecha. Y la pesca fue abundante, dejándonos claro que quien se da la oportunidad de escuchar y hacer la voluntad de Dios, encuentra la plenitud y la paz. Continúe en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.